Yo soy Juanopatín Mendoza y me desempeño como fiscal provincial de Los Ríos. Doctora, ¿cómo está la Fiscalía trabajando en el servicio de la ciudadanía? Bueno, como fiscales nos encontramos comprometidos, estamos armando una estrategia cada día para mejorar el servicio de la ciudadanía, sobre todo judicializando cada uno de los casos que llegan al conocimiento, específicamente aquellos casos violentos de extorsión, robo, robo con resultado de muerte, sicariato. En todos estos casos nosotros tenemos un grupo de fiscales, secretarios y asistentes que son todos abogados, especializados y que cada día se preparan mejor con la finalidad de apartar de la sociedad a estos ciudadanos considerados como delincuentes. Bueno, hay muchas personas, muchas que a veces, doctora, por ejemplo, hay personas que dicen que son inocentes y de pronto ya cuando están en el momento con el juez, salen sentenciados y ellos alegan de que son inocentes. ¿Qué sucede aquí, por ejemplo, en este caso? ¿Son por las excusas de lo que manifiestan los señores fiscales? ¿Cuando hay evidencias? Ya, mira, cuando se inicia una noticia de crímenes, llega a conocimiento de la Fiscalía y se inicia un proceso investigativo. En este proceso investigativo, los agentes fiscales, con su equipo, comienzan a reunir una serie de elementos que son los que judicializan la etapa de juicio ante los jueces. Entre ellos está la toma de versiones de los testigos, la realización de pericias, pericias técnicas, pericias específicas, que son valoradas en la etapa de juicio. Por eso, el estado de inocencia lo conserva a la persona hasta que es declarado responsable en audiencia de juicio. Es por eso que nosotros siempre vamos a escuchar a la persona que es inocente. Este estado de inocencia es el que desgarata la Fiscalía a través de los elementos de prueba que son judicializados con sus testigos, peritos y pruebas documentales por parte del fiscal. El fiscal realiza la acusación fiscal. Sin acusación fiscal no hay juicio. Es por eso que el fiscal realiza una representación muy protagónica en el sistema de justicia ecuatoriano y a nivel mundial, porque el nuevo sistema es un sistema acusatorio, no inquisitivo. Es decir, necesita exclusivamente esta acusación para lograr una sentencia condenatoria y lograr apartar de la sociedad a quienes han cometido un ilícito. ¿Esto quiere decir que debe haber una denuncia, primero? Sí. ¿Previa? Nosotros podemos llegar a tener conocimiento de la Fiscalía de un hecho criminal por denuncia o por cualquier otro mecanismo. A partir de este inicio de investigación es que Fiscalía cumple su labor. La labor de la Fiscalía es realizar una investigación aparejada de derecho y reunir los elementos necesarios para convencer a los jueces tanto de la existencia material de la infracción, así como también de la responsabilidad de estas personas. ¿Algo más que tenemos que agregar a la entrevista, doctora? Sí, que nosotros como Fiscalía cada día mejoramos nosotros con estrategias, con la finalidad de cumplir con nuestro deber en la sociedad y otorgarles aquella paz social que reclama la ciudadanía. Estamos comprometidos, necesitamos eso sí nosotros, que las víctimas comparezcan, que las víctimas acompañen a la Fiscalía en los procesos penales, porque como les he explicado, es un sistema acusatorio que únicamente se da con todos aquellos elementos que nosotros probemos en juicio. Las víctimas, los testigos, por favor, acompañar al fiscal en todo el proceso, que es la única manera de apartar de la sociedad a estas personas que tratan de tomarse nuestra ciudad, que debe ser una ciudad de paz, en la que todos podamos transitar. ¿Cuáles son las anuncias que más se dan? Las principales anuncias que se dan son los delitos contra la propiedad, y eso es siempre, es de toda la vida, es por esta razón que la Fiscalía tiene seis fiscalías dedicadas exclusivamente para la investigación de estos delitos. Tres de ellas, que son aquellas que se investigan los delitos contra la propiedad, cuánto solamente existe fuerza en las cosas, y tres fiscalías ya especializadas, que se dan cuando ya ejercen una violencia contra las personas, además de una unidad de calificación de flarancias, que investiga aquellos delitos en que son con fuerza en las cosas, no con violencia contra las personas, y que son aquellos delitos que están sancionados con pena de tres a cinco años. En la unidad de delitos flagrantes es donde se determinan las investigaciones de estas personas detenidas en delitos flagrantes, y es donde la mayoría de las veces, con el acompañamiento de las víctimas que se presentan en las audiencias de juicio directo, podemos nosotros apartar de la sociedad a estas personas. Si las personas no se presentan en las audiencias de juzgamiento, entonces no le podremos otorgar a los señores jueces la certeza de la responsabilidad de la persona, porque estos delincuentes necesitan ser reconocidos por las víctimas. Y este es el acompañamiento y el rol que ejercen las víctimas y los testigos en el proceso penal. ¿Cuál sería su mensaje para aquellas personas que siempre dicen que no creen en la justicia ecuatoriana? Para aquellas personas que no creen en la justicia ecuatoriana es que nosotros el sistema acusatorio es un sistema en conjunto, en que elaboramos cada uno realizando un rol. Las víctimas y los testigos comparecen a las audiencias, los fiscales, realizan las investigaciones, la policía, reconocimiento del lugar de los hechos, toma diversiones de testigos, pero todo esto tenemos que judicializarlo en audiencias de juicio. Si nosotros trabajamos en conjunto, confiamos en la realización de justicia, es la única manera de obtener sentencias con la teoría en que nosotros logremos apartar de la sociedad. Fiscalía se encuentra comprometida diariamente. Los compañeros agentes fiscales con su equipo, con su unidad, asistentes y secretarios, reportan sentencias condenatorias a nivel provincial que se obtiene y son remitidas hasta nuestra máxima autoridad, la doctora Diana Salazar. Ella tiene conocimiento del trabajo que realizamos nosotros como fiscalías comprometidas con nuestra sociedad a nivel de la provincia de Los Ríos. ¿Me recuerdo el nombre, por favor? Karina Guandupatín Mendoza. Fiscal. Fiscal provincial de Los Ríos. Con la doctora Karina Guandupatín, fiscal general de la provincia de Los Ríos, en temas sobre las denuncias y todos los temas en cuando hay problemas con la delincuencia y las víctimas no comparecen. Entonces, no hay pruebas para que los jueces lo juzguen y es por eso que muchas veces salen libres, lo que da a entender. Ya se ve digital transmitiendo en vivo desde la Fiscalía del Cantón Quevedo.